Lo que tengo, ahora deseo que mantengo mi equilibrio y... ¡Tíngate el carro, el carro! Oigan, ese es el taquicardio, ese que sale en el video de los comandos. Estamos siguiendo. Es el mismo, es el mismo. Es la misma con el borde. ¿Qué van a decir? Les saludo a su amigo Alfredo Ríos, el comandor, y mi compa... ¿Qué es lo que? Yo soy otro que hice mucho en el canal sobre el chanito Blancán. Viene a él y... ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos quedó? A la banca. A la banca y... ¡Pues salgo yo después! ¡Qué nos quedó! ¡Aonde sea! ¡Venos para la casa! ¡Qué rollo! ¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? ¿Aquí estamos? Aquí les saludo a su amigo. Quieres saberlo a la venta de no. ¿Qué cabrón? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es el que loquerón? ¡Quién es el que loquerón! ¿Dónde vamos? ¡Aonde sea! ¡Venos para la casa! ¡Ah! ¿Quién me estaba preguntando yo? Hay capos, la gente que... que no sabe de mí, pues... ¡Aquí está, mira! ¿Eh? ¡Eres hermosa! Aquí estamos. Vamos a hacer una pequeña entrevista para mi compa, Jesús Alberto. ¿Cómo se llama? Jesúsito. ¡Albertito! ¡Ah! ¡Jesuto! Eso le dicen el chuy. El chullón. El chullón. Y pues ahí, pues la gente nos está pidiendo quién es este personaje. Pues ahí está la orden. Su amigo Jesús Alberto, alias el que loquerón. El personaje del que loquerón. Y pues aquí estamos para responderle la pregunta que quieran, mi gente. ¡Qué agradable sujeto! Pues mire, anoté unas preguntas que la gente en la página me anduvo diciendo, nos anduvo preguntando, ahí las anoté. Para empezar, ya dijo su nombre, pero repítelo. ¿Cuál es su nombre real? Jesús Alberto Armenta Rendón. Alias el que loquerón. El que loquerón. Originario aquí en Culiacán, Sinaloa, mi gente. Muchos piensan que soy de Mochis. Me la narrojo en Mazatlán y en el país para acá donde me miran. ¡Eh! El que loquerón es de Mochis! No, es de Culiacán. Ahí está. Me la narrojo en todos lados. Por eso la frase que dice, para donde sea, menos para la casa, mi gente. Así. ¿Cómo nace la frase y el nombre de Nicolio Colón? ¿Cómo nació? Pues, ¿qué loquerón? Pues, la francesita, un día estaba en la moto haciendo desmadre y una carnada me dijo, esta es una peluca, ya me la puse y no sé quién pasó, un camarada ya me la vio y agarró unos dientes de esos que le echan los huevitos. De plástico, de conejillo ahí. Ya, pues, me lo puse, empecé con la frase, no sé qué cabroncillo, por ahí, loquerón y pues, la completamos, pues, ¿qué loquerón? ¡Eh! 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 Una pelucona, mi carmana me regaló unas como cinco pelucas, una de afro, una de pelos parados, otra para la chingada, como cinco pelucas, y dije, pues, esta era buena, y dije, ¿y ya cuando iba a hacer desmadre o iba a seguir en la moto? Ya, pues, subía a la moto y, ¿qué loquerón? ¿Qué loquerón trae? ¡Qué loco te ponen! Y, todo, ahí empezó, ¿qué loquerón trae? ¿Qué loquerón trae? Y, ahí está, y, pues, pues, ahí quedó, de ahí para adelante, toda la raza nos ubicó y, ¿qué loquerón? ¿Qué loquerón? Y, de hecho, es lo que le estaba platicando, que, que, ya la raza no lo ve como la frase de, ¿qué loquerón? Como, ¿qué loquerón? Nada, ya lo ubica como el nombre, ¿qué loquerón? Algo relacionado, ¿qué loquerón? ¿qué locochón? No, ¿qué loquerón? ¿qué loquerón? ¿qué loquerón trae? Otra de las preguntas, es de que si estaba en un club de motos. Estuve, como en el 2000, Motosport, Coliacán es el único club y hace unos dos años me metí a un rider, los riders de, de mi compa Iván, pero, hay reglas, en el club de motos. Hay reglas, ya me lo voy a decir. Hay reglas, pues, son reglas que, el oquerón nos da esa carta y... Soy un rebelde, me gusta romper las reglas. Y le llama la atención, me iba a los eventos, con las patonas, y las llantas, echando maromas, y devoran a autoridad, protección civil, o lo que es, pero, no, que es marihuana, que es marihuana, qué chingado, digo, si, huevo a un marihuana, ¿cómo va a dominar? 5% de la pinche moto. Ah, esa es otra pregunta, esa es otra pregunta, dicen, así, ¿se droga? ¿se droga para hacer esas cosas? Que no hay un chanito, güey, no hay un chanito, oye la mamá. La pinche droga, es la adrenalina que traigo, y, pues, me sale a mí, la chingadera. Bien, es mi hermano bien loco, no voy a agarrar el equilibrio que tengo, le deseo que mantengo mi equilibrio y, inga, tú el carro, el carro, inga, y no, tú empezará a bailar con eso, tú, por eso hablamos, así lo de pura, pura, sana, así lo dices, pura, pura sana, y lo pueden ver en un video, puro desmadre de, una cervecita, tranquilo, no, a la pinche seque, que me, me bufeo, pero hasta ahí, nada. De hecho, a mí me consta, que le, a donde lleguen, le regalan un bote, lo agarro y le pego un trago, ya, ahí, por ahí, si, lo agarro, otra vez, otro, otro bote, para quedar bien, ya, para quedar bien, pero no me cuido hasta, hasta como, 12 botes de leche a la pinche hielera, pues la gente, de crecimiento, del desmadre, que traigo, es bote, y pues para no hacer la gente, que son groseros, con el bote estirado, pues lo agarro, hay que llevarlo a la casa, y diga, tú, mate, porque me fregó llena, otra de las preguntas es, ¿dónde fregados aprendió a hacer esas piruetas y acrobales con las cuatro y motos? Yo empecé, pues de amor, en una moto, cuando estaba morillo, mi jefe vendía tacos, para descargarse el viejón, y en una motocarro, y es la que tengo ahorita, la que ando haciendo los videos, que la regué la motito, y pues ahí estaba recién con el viejo, y pues el viejo era en pedo, pues ya estaba que no, no salió como él, salió el viejo pedón, y pues yo le robaba la pinche moto, le robaba la, se metía el viejo a la escandina, ay, llegaba yo, y no, pues yo hablaba de morro, vendiendo tacos con él, de taquero, y de morrío, bien desmadroso, y ya, el viejo se metía, y agarraba la moto, con los tacos a ruletear, ahí cerquita, porque estaba morro, y los tránsitos, pues volaban, vendía diez tacos, y me tumbaban, cinco de modillas, y ya pues ahí, empecé yo, manejar la motocarro, y el viejo, cuando llegaba a la casa, bien servilleta, pues le bajábamos las cosas a la moto, y se la robaba en la tarde, ahí te voy a reparar la moto, en los llantas, haciendo morro, ya la reparaba en los llantas, cuando vino a pensar, quebraba el eje de la moto, se lo quebraba, o el acelerador, y ya, cuando llegaba al día siguiente, pues viejo tenía que chamar, y estaba yo, y le ponía el chicote, así, más por encima, y la mañana, que el viejo quería poner la moto, se le caía, a ver, me pegaba una chinga el viejo, pero, a pesar de tanta chinga, no crees que te tengo el viejo, y ahí estamos el viejo, a la bordo, y todo, a eso me lleva la pregunta, que dice, ¿cuántos accidentes fuertes, lleva el, que es lo que hará? esa ya ni siquiera es su pierna original, de eso, pues ninguno, yo creo, aquí lo hemos hecho para cable, aquí me hemos hecho el perro, aquí fue uno de los, también, que me pasó en, en Cossalá, yo reparé la moto, y le brinco, todavía no le vas a dar, Iván, no le vas a dar, cabrón, y le vale madre, pero es que, fui que voy a, con un 24, o dos, o tres cartones, traer en la cabeza, a mi compa, y le vale madre, iba con los, tres cartones, con la familia, ay Dios, y yo fui, y cuando no me lo pienso, chingada su madre, yo lo que harón, y fue, y caí con, ¿cuándo se lo trajeron en la avioneta, con la pata quebrada? ay, ahí voy yo, y vienen, nunca voy a una pinche avioneta, me metía ya entablado, y amarrado, yo, que lo que harón, que lo que harón, y me metían de un lado, y nunca había, y ya me metían del otro, hasta que ya me acomodaba, una pinche avionetía, y ahí te vamos yo, sorreando y, ¿el dolor de pata? no, pues la pata se me fue, así, la pinche pata, pues como te digo, la pinche adrenalina que traía, agarré el coro, la pinche pata, le di vuelta, y le dejé, y el huesón, así, ¡ah! que dolor, ¡ajá! y otra fue, una deportiva, una 600, una hija previa de 600, brava, la pinche medicina, una hija de recibo, y ay, pues, lo que no, le falta ir a la llanta, yo con tal de no, deje ahí la manada que se fuera, y no quedarme solo, pues me fui pegando, pegando, y la plebada, en China, empecé a meterle, y trae una chica, una baby chica atrás, ah, ay, como más nos pensamos, ahí te voy, te voy a llevar el marcador, y, 200, dos pies, dos bengos, dos treinta, de chica, de chica, alba, es lo que no, y te vas, en el país, en el resto, pero bueno, que no había ningún carro, si no, quien sabe, no te voy a contar, la gente pregunta mucho, oigan, es el taquicardio, es el que sale del video, el comando, es el taquicardio, y ahí grabé con mi compa, creo que es el comando, si es, ahí está, un ciego, es el mismo, es el mismo, y la misma, con el otro, que van a seguir preguntando, van a seguir preguntando, pero si es, ya para que sepan, si es, si, si, en que otro video, en que otro video musical, aparecen, eh, porque a ver, con la banda ilusión, el, la pata, y los titanes de urano, también, vamos a ponernos locos, y nos ponemos loquerón, nos ponemos de cerveza, ese video se hubiera llamado, loquerón, pero que es loquerón, así, pues si, a mi compa, pues le gustó, y a toda la gente le ha gustado, y el video de, de vamos a ponernos locos, y pues, pero eso seguimos, entonces si está abierto, a más oportunidades para grabar, o no, con publicitarles, y tal, si, lo que caiga, ahorita tenemos también, un videito, que vamos a hacer, con, si, aquí en Mazatlán, el día 19 y 20, pues ahí vamos a estar, no me acuerdo, como se llama, eso es un, es un grupito, los hermanos, Aragón, no me acuerdo, pero estén pendientes, porque vamos a grabar, todo lo que vamos a hacer, y ahí, pues ahí está, ahí vamos a andar en Mazatlán, la semana que entra, ahorita la moto ya, quedó así, por la vez que no fui al cerro, quien sabe, quien sabe que pasaría, como hicieron, ya no lo bajé al cerro, tiraba, abajo al radiador, la 4x4 ya no entró, pero ya, gracias a, a mi compadre, ahí tiene un tallecito, el vallado, cual libertad, que fue mi maestro de, de mecánica, y pues todavía es mi maestro, y él me está echando la mano, me está dejando las motos al fiel, después vamos a ir al taller, ahí a comer a mi compadre, porque es muy buen mecánico, como dice el meme, que hace la imagen en el Face, se va a durar una vuelta, y yo como ve, irte para abajo, de la boca, cuando van a comprar una moto, plebe, se lo recomiendo, Honda, ahí está, pura Honda, y no que no haya garantía, de verdad, ahí están las motos todas, pero no se raja, pero no me ha tirado, no me ha dejado tirar la moto, me ha llevado el río, de otras ocasiones, en Durango, la gente lo dice mucho, sobre el Chanito Plecán, le gusta ver el Chanito, le gusta, pero quieren que lo apoyemos, que mandemos un inicio, porque la gente cree, que usted lo quiere meter, a los inicio otra vez, pero no es cierto, no es cierto, como ni que nosotros, no es delicioso también, no, yo he hecho esto hace, porque yo ya tengo mucho, que el Chanito Chito, y hace poco, que fuimos a hacer una, obra de caridad, al basurón, a regalar, juguetes, hicimos botana, comprobamos pastel, a los niños, de bajo recurso, a ver el basurón, pues ahí fue, me lo topé, yo ya había escuchado, el Chanito, y estaba, mi compa, trajo un espejo, y llego yo, empiezo yo a, a la raptura, ahí está, cuando llega él, y que le ha quedado, que le ha quedado, ya lo subí, y fue donde grabé, con él ese pacito, que se me va la moto, a la banca, y pues salgo yo disparado, y ahí fue donde lo conocí, Chanito, y de ahí para acá, él me dijo, eh, lo que da, invítame, cuando invité, entonces es él, es él el que, eh, invítame, invítame, sí, como en el Chavito, ¿por qué no echarle la mano? y ya pues, hace día, me lo llevé, acá a una ruta, a Tamazuda, acá para, para Canela Durango, es que andando, andando con nosotros, se le tiene que pegar algo bueno, eh, es él, eh, que siente, que siente que la gente, o sea, que siente divertir a la gente, ah, no, se siente muy bonito, es que la gente, lo apoya a uno, tanto como hoy, me da mucho gusto, que la gente, me merece, yo creo, y se siente bien, que, que la gente, pues me aprecie, igual yo, pues yo lo que tengo, es darle todo lo que tengo, eh, en divertir a la gente, yo con gusto, ahí estoy haciendo videos, y nos divertimos, a ver, que vamos tú grabando, agarramos un culo, de acá, de la cámara, estamos, de la cabeza, para que no se escuche, tenemos que estar, cabrero, como, cabrero, y somos camarógrafos extremos, con el camino, con el cabrero, pero bien bofino, porque carajo, se me queda en el medio camino, hay que mandarlo, a quedar en el deporte, no se me esclare, si no se me esclare, de la cámara, si no se me esclare, dicen la gente, que si conoce al comander, si, si, lo conozco camarada, tengo años, les saludo a su amigo, Alfredo Ríos, el comander, y mi compa, que no quiero, hay una amistad, me refiero a si, si, pues si, hay una amistad buena, muy buen amigo, el señor, y pues mi respeto, para él, que se jale con un video, que se jale con un video, pues hay cuestión, de que, que me he hecho un grito, y hacemos un video, reaccionando a la patrimotos, y así, se sube arriba la moto, se anima, ajá, ¿por qué no tenía un canal de YouTube, si ha sido tan famoso, el loquerón, y hasta ahorita, ya existe un canal, no tenía ganas de un canal, o no se había dado, no, pues no se había dado, aparte por, como mi negocio, de los tacos, Madre y Paliza, y tal, todo el tiempo, chambeando, chambeando, y que si me hago un canal, de cuidar mi negocio, y yo decía, cuando tengo necesidad, tengo mi negocio, ¿por qué voy a andar, echando un marco? o sea, lo que me gusta, divertir a la gente, y dije, no, pues ya, Borrase usted, que me abrió los ojos, y me dijo, pero, pues tú, te pegas el chingazo, es el otro, y para que venga otro, otro amigo, y te grabe, y él, suba los videos tuyos, yo te pegas el chingazo, si es que él gana, exactamente, y gracias a mis camaradas, siempre el par, para ver un poquito los ojos, y empezamos, pues vamos, echale ganas al video, vamos a abrir un canal, y pues aquí estamos, en, si acaso un mes tenemos, un mes, y la gente lo hace todo muy bien, en el canal, la gente está muy pendiente, agradezco con la gente, agradezco con la gente, me está apoyando, y pues vamos a seguir, haciendo más videos, ya casi llegamos a los 100 mil, seguidores también, ya, ya para recibir la primer plaquita, uno 10 años más, yo digo que en dos semanas, dos semanas, cuando mucho, llegamos a los 100 mil, ojalá, porque ya estamos en los 80, no menos, la verdad que, parecía que no, pero hicimos ya, estamos en un equipo de trabajo, un equipo de producción, ya vamos a viajar, a la ciudad de Mazatrana, y ya, ya, en abuelato, la palma, ya vienen, ya vienen, si, porque hasta nos alcance, el presupuesto, la palma, en abuelato, y más las zanadonas, vamos a ir, vamos a ir, acoplándonos, un poco a poquito, mientras no me exigente, porque es mucho riesgo, es mucho riesgo, en la moto, y no crees que ando pedo, no, no, nada que ver, sano, todo sano, siempre, va uno, va a perder, el equilibrio, no, porque uno, se ubica, en las motos, no, no, a la moto, hay que tenerle respeto, mi gente, no, porque ya, como yo la agarro, pues, voy a decir, que no, no me pego, otro santo, pa' vuelazo, por ahí, pero, pero si hay que, tenerle respeto, a la moto, como yo, si, muchos años, ando moto, deportiva, ya, hay tubo, deportiva, si le brinco, ahorita, pues ya, con mis, tres fracturas de mi pierna, dos plaquitas, y 16 tornillitos, que es pa' mi, pues, ahí me expongo mucho, si yo, le brinco a la moto, yo sé que no voy a andar tranquilo, en la deportiva, a mi me gusta andar al caballito, repararla, y, antes, pues, bajaba la moto, 100 km por hora, que no es mucho, con unas placas, unas placas de, en los pies, de fierro, y a, y a limar el piso, voy a echar chispa, en la moto, en la 4, pues, en cuanto la tiento, voy a margar, y, levántate, ya me hace caso, está como la, caraje, como el cabello perifante, la cansa, mucha gente, dice, mucha gente, cree que en los videos, dicen, se van a venir, golpeando, pero, 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 en realidad, los trucos de la 4, se tienen que hacer, andando despacio, porque se haga la velocidad, se baja, entonces, toda la reparada, cuando va del auto, todo eso, siempre es espacio, no puede hacer los resupuestos, si, no pongo mucho, da cuenta de aquí, depende de aquí, 5 metros, ya, 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 se levanta la moto, y en una deportiva, tengo que arrabiada, para poder hacer una maniobra, que se levante, o que se atravese, un, 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 por ahí, y, ya, si tú vas para la de la moto, no alcanzas a bajarte, como ya me ha pasado, una vacuna, que se me atravesó, en carnaval, ¿qué es lo que está pasando? y nosotros, lo estamos grabando, andamos correteando, y andamos tratando, de hacer el zoom, con esta cámara, lo más que podamos, para cacharlo, y dentro, de lo que cabe, lo andamos cuidando, también, andamos tratando, de ver, por ahí no va eso, viene un carro, viene un carro, espérense ha dicho en varios videos que quiere ayudar a la gente pues si, pues ya algo que generemos el día de mañana igual una partecita que vamos a reservar para la gente ayudar a los más necesitados hacer una campañita de irnos a las colonias o si vemos a una gente enfermita que le faltan zapatitos porque no, regalarle unos zapatitos o una, si es tiempo de frío una cobijita porque no es lo que vamos a hacer, estar enfocados en apoyar a quien lo necesitan el estado de echar la mano entonces como se transforman en lo que de repente anda normal, lo invito a una fiesta y pum esta pared es muy bajada es muy bajada esta peluca porque yo mamá me la pongo se transforma ¿a ver? ¿qué se transforma en qué se transforma? ¡Ahhhh! ¡Arranol! ¿Por dónde vamos? cuando les llamamos uno para la casa para la casa ¿qué pasó? ¿que me da examen? ¿de dónde están si les llaman? ¡Ey! Julián, 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 Julián Julián ¿a quién sabe? ¡Ah, esto nos gusta! los dientes de... ¡Arg! los dientes que vayan de pista Pues ahí me fui a la tienda de la esquina, le di un vuelto y salió un huevito y se ven los dientes de conejo del plástico. Cuando yo iba haciendo el mar y yo, se me cayó en calvano del plástico y no fue ni hablado. No pues este video fue una entrevista, una entrevista que quisimos hacer el personaje de la persona que está detrás de En Quelo Querón, para que lo vayan con un poquito más. Sí, pues para que sepa quién es, el que estuvo en secundaria conmigo, el que me pegaba una chinga o el que le pegábamos. Un saludo para la gente del interno del estado, Paquita Núñez Cepeda, en los años, ¿quién? Ni me acuerdo que hay YouTube por allá, pero aquí andamos, aquí andamos mi gente. Y vamos a seguir haciendo videos, vamos a seguir haciendo atrás de él en las patrimotos y esperamos que en un futuro pueda conseguir otra moto. Y ya, ya vamos a sustituir, porque ya no venimos a un terrenito por ahí, aquí en Cerquita, ahí en el barrio por ahí. Ahí está, les salió su amigo, el que lo querón, oficial, ahí para que le sigan dando like. En Facebook, que lo querón oficial. Y ahí siguen todas las redes en las que haya y las que no hay y las que vamos a inventar, ahí estamos. Y las que sean falsas, síganlas todas. Síganlas, aquí vamos a estar haciendo más videos para ustedes y pues espero que les guste lo que estamos haciendo, mi gente. Ahí estamos. Y servir y ayudar a los más necesitados. Y ¿por dónde vamos? Para donde sean menos para casa. Quiero mandarle un gran saludo a mi amiga Gloria Machado, que está enfermita mi amiga y pues ahí pues para pedirle que le eche ganas a su enfermedad de enfermedad de cáncer, mi amiga. Y pues agradecido por el que me sigue en mi canal y ahí está mi amiga, un saludazo, échele ganas a esa pinche perra de enfermedad que trae. Y pues toda la actitud y bendiciones mi amiga. Y a los demás. Ok. ¿Qué tal mi amigo? Les saluda a su amigo el que lo querón. Quiero mandarle un gran saludo para mi amigo Luis Urquides. Ahí está. Y otro gran saludo para mi compa Emiliano de Oca. Ahí está el saludazo. Quiero mandarle otro gran saludo a mi amiga Gaby Ramírez. Y para Roberto, aquí de su amigo el que lo querón. Otro gran saludo para mi compa Víctor Betrán. Ahí está mi compa Víctorin, póngase las pilas. Y el otro saludazo para mi amiga Wendy Vargas. Ahí están los saludos para la gente que está más al pendiente de mi canal. Y por qué no, mandarle a más gente. Ustedes manden sus nombres y yo con gusto los atenderé. Y ahí están los saludazos. Vámonos. Hola. Hola.